San Cristóbal, Ciudad Cordial La Alcaldía de San Cristóbal ha sido forjadora de grandes servidores públicos. Tengo 24 años de servicio en esta alcaldía. Puedo decir que durante estos años ha sido un aporte beneficioso para mi persona. He adquirido experiencia, conocimientos y responsabilidad. Puedo decir que es satisfactorio formar parte del personal de la Alcaldía de San Cristóbal. Estoy muy agradecida, al igual que a mi familia. Y gracias a Dios por la formación, la preparación que he recibido acá en esta institución.